... Servicios informativos de Navarra Televisión. Máxima expectación en el Parlamento de Navarra, donde hoy Bildu ha pedido a Barcina que se marche por el cobro de dietas. Se ha verbalizado así la petición de dimisión que formalizó el lunes la mayor parte de la oposición. Barcina ha respondido que no piensa dimitir, ha reconocido el error y que ha tomado ya medidas para que no vuelva a repetirse. Y es más, les ha dicho que si quieren que se vaya, presenten una moción de censura. Han sido muchas, esta es una más, la que usted pide la dimisión de este gobierno. Le recuerdo que este Parlamento le ofrece la herramienta de permitirle consensuar con el resto de grupos de la oposición una moción de censura. Muy buenas noches. Moción de censura que hasta la fecha no se ha registrado, pero que hoy Aralar, Nafarroabay, ha dicho que piensa estudiar seriamente, pese a no contar con el apoyo necesario del PSN. Lo decidirán si la presentan el próximo lunes. Por cierto, que hoy Roberto Jiménez ha dicho que él cobró por trabajar en la Junta de Entidades Fundadoras a pesar de no acudir a varias reuniones. Y esta tarde, los dos candidatos a la presidencia de UPN han hecho parada en esta casa. Yolanda Barcina y Alberto Catalán han levantado las cartas de sus candidaturas y han mostrado su visión del partido a futuro. Ambos confían en que la brecha del Congreso no suponga la fractura de unión del pueblo navarro. Son imágenes de esta mañana en el centro de Pamplona. La policía ha dispersado a un grupo de unos 300 jóvenes que ha lanzado objetos contra varias dotaciones policiales junto al Parlamento. Un menor ha sido detenido por estos hechos. Otro menor había sido arrestado a primera hora de la mañana por portar bombillas con pintura y algodones inflamables, incidentes en el marco de la huelga estudiantil contra las tasas de la ley VERD. El gobierno de Navarra dice que solo ha sido secundado por el 10% de los universitarios y los convocantes hablan de éxito. Y hoy ha sido día importante, importantísimo en materia de desahucios, porque la decisión del Tribunal de Estrasburgo obliga al gobierno de España a camblar la ley hipotecaria, un tanto importante que se apuntan las plataformas antidesahucios. Y que naturalmente la doctrina del Tribunal se incorporará a la legislación española. Por lo tanto, nosotros lo que asumimos ya es el compromiso de que todos aquellos aspectos que el Tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos. Y hoy en el Vaticano ha sido día de estrenos. El Papa Francisco ha arrancado su pontificado y ha celebrado su primera homilía en la Capilla Sextina, donde ha pedido a los cardenales llevar una vida irreprochable. Hoy vamos a acercarnos a su figura a través de este jesuita pamplonés que estudió junto al Papa en Alcalá de Henares. Y no solo eso, lo trajo hasta Navarra en una visita de varios días. Fue hace más de 40 años, pero se acuerda bien de que era un tipo más que listo. Un hombre muy listo, muy rápido. O sea, el típico hombre inteligente al que temen los profesores, porque siempre te va a hacer la pregunta donde más duele. Un compañero estupendo. Y hoy ha vuelto el invierno de manera intensa a buena parte de la comunidad, con nieve y mucho frío. Podría decirse que es el coletazo final de los temporales de este 2013. En Pamplona y Comarca ha habido incluso retenciones en hora punta y varios accidentes sin mayores consecuencias. Y las taquillas del Reino de Navarra han vuelto a colgar hoy el cartel de no hay entradas si agotan por segunda vez consecutiva las localidades para apoyar al equipo, en este caso, ante el Atlético de Madrid. Parece que la afición rojilla ha entendido el mensaje de necesidad de apoyo lanzado por el club y el domingo todo hace indicar que se volverá a vivir un gran ambiente en el reino. Marcina lo ha dicho este mediodía en el Parlamento. No va a dimitir y ha vuelto a recordar que existen mecanismos para cambiar el gobierno de Navarra sin pasar por una nueva cita electoral. La presidenta ha contestado con esa contundencia a una pregunta de Bildu que ha pedido insistentemente su dimisión. Para la coalición nacionalista, la presidenta debería dejar la presidencia del gobierno por las dietas de la caja y por el deterioro, han dicho, de los servicios públicos. En una comparecencia parlamentaria muy seguida por una multitud de medios de comunicación, Marcina le ha dicho a Bildu que no se arrogue la voz de la ciudadanía, que no se apropie de ella. Con toda seguridad habremos cometido errores, por supuesto, y hemos sabido repararlos, hemos sabido pedir perdón y hemos tomado las medidas para que no vuelvan a repetirse. La ciudadanía le inhabilita, este Parlamento le inhabilita para seguir gestionando un solo euro de los impuestos. No se arrogue la voz de la ciudadanía ni de la sociedad navarra. No tenga usted ese valor, no lo haga, señor Ramírez. Eso es propio de los partidos totalitarios. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer para restituir la democracia y las instituciones y su regeneración a los parámetros que la ciudadanía exige. Y no tenga ninguna duda que lo haremos y ya le anuncio que en ello estamos trabajando. Gracias. Pues en ese sentido, sobre la moción de censura ningún grupo la ha registrado todavía, pero hoy, según la agencia Europa Press, Nafarro Abay ha dicho que va a estudiar esa posibilidad, la de registrarla en una reunión que celebrará el grupo parlamentario el próximo lunes. Se trataría, eso sí, solo de la tramitación, porque harían falta, entre otros, los votos del Partido Socialista para sacarla adelante, que en este sentido no se ha posicionado. Por cierto que hoy Roberto Jiménez ha justificado su ausencia a reuniones en la Caja y mientras Yolanda Barcina ha presentado ya en el juzgado de instrucción la querella criminal anunciada contra Contus por los presuntos delitos de calumnias, injurias y denuncia falsa. A tres días del Congreso de UPN, Yolanda Barcina dice esto. Es evidente que desde que ha habido otra candidatura dentro del partido, pues el Gobierno de Navarra tiene una debilidad mayor. Preguntada por elecciones anticipadas, insiste. Lo mismo que les vengo diciendo desde el inicio, que otra candidatura en el seno del partido causa debilidad en el Gobierno de Navarra. Asegura que la decisión de devolver todas las dietas que cobró de Caja Navarra, las de la Comisión Permanente y las de la Junta de Entidades Fundadoras es un gesto que he considerado oportuno en estos momentos. Y quiere dejar claro que fue ella quien decidió suprimir la Junta de Entidades Fundadoras y las reuniones triples. Lo he considerado oportuno sabiendo que todas las convocatorias eran legales, se ajustaban a derecho. Esto no había salido a la luz pública hace dos años, en el 2011, cuando yo decidí suprimirlo. O sea, en el 2011 se suprimen todas estas reuniones triples sin haberse conocido en la opinión pública por decisión de quien les hable. A su llegada al Parlamento, el líder de los socialistas navarros ha asegurado que jamás ha cobrado dietas en ningún sitio por no asistir a reuniones e insiste en que el dinero que ha recibido por Caja Navarra es legítimo. Yo jamás he cobrado dietas en ningún sitio por no asistir. Todo el dinero que he cobrado de Caja Navarra es público y notorio. Es un dinero legítimo y tengo que decir más. Yo cobré de Caja Navarra por pertenecer a un órgano estatutario. Una vez hechas sus declaraciones, Roberto Jiménez no ha querido responder a las preguntas de los periodistas. Gracias, que tenemos que votar. Un segundo solo, es para la... No, 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 esto no me va a decir. Jiménez hace estas declaraciones un día después de que en un comunicado su partido dijera que las ausencias supusieron exactamente el 46% de la percepción total de las dietas. Dichas ausencias, dice textualmente el comunicado, fueron para tener obligaciones derivadas de sus responsabilidades como miembro del Gobierno de Navarra o de su condición de secretario general del Partido Socialista. Gracias por... Unánime que se suprima la prioridad de las familias sin hijos para adoptar. No afectará a los expedientes ya iniciados, de modo que las personas incluidas en las listas de espera para la adopción, a la fecha de su entrada en vigor, conservarían su lugar y su derecho. Esta salvedad, planteada a partir de una enmienda en voce de Unión del Pueblo Navarro, ha salido adelante con el apoyo socialista en la abstención del PP y los votos contrarios de Navarro Abay, Bildu, izquierda-esquerra y los dos parlamentarios no adscritos. Y allí en el Pleno, la consejera de Salud, Marta Vera, ha afirmado que el Gobierno está vigilando estrechamente el correcto funcionamiento del servicio de cocinas hospitalarias. Ha indicado que si la empresa acumula un número determinado de sanciones, podría rescindírsele el contrato. Ante la acumulación de un número determinado de sanciones, se podría proceder a la rescisión del contrato. Una decisión que tomaremos si llegado el caso, vemos qué es lo que debemos hacer según la norma que nos ampara. Quiero que sepan, sus señorías, que este nivel de exigencia y de control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo estamos llevando a cabo con todos y cada uno de los contratos que realizamos. Y mientras se va acabando la cuenta atrás en la carrera hacia la presidencia de Unión del Pueblo Navarro, hoy los dos candidatos han pasado a lo largo del día por Navarra Televisión. Tanto Yolanda Barcina como Alberto Catalán han asegurado que el Congreso del Domingo debería fortalecer a la formación regionalista y ambos han asegurado que trabajan por mejorar el partido. Cada uno defiende sus armas y sus candidaturas y así proponen soluciones para mejorar el partido tras un Congreso que llega dividido. A mí me parece que en la candidatura que me acompaña tenemos que poner en valor los políticos que en estos momentos dan el paso adelante para poder liderar Unión del Pueblo Navarro, que son un ejemplo de lo que nos está pidiendo la sociedad. Pues el partido estaba un poco triste, estaba languideciendo, no estaba con esa actividad. Le falta fundamentalmente impulso, ilusión y pasión. Eso es evidente y eso es lo que nosotros queremos volver a recuperar. ¿Cuál será el futuro del gobierno a partir del domingo? Vamos a esperar al domingo antes de hacer ningún tipo de valoraciones. Yo creo que es importante que el gobierno cuente también con el apoyo del partido porque no cabe duda que desde que se ha hablado en los medios de comunicación que había dos candidaturas, pues hemos tenido alguna debilidad añadida más a todos los problemas que tenemos. No tienen por qué coincidir la presidencia del gobierno con la presidencia del partido. Ha habido momentos en este partido que no han coincidido, otros que sí, incluso también como ocurre en otros partidos políticos, pues también se dan esas posibilidades de coincidencias y no coincidencias y todo esto hay que verlo con normalidad. Los dos candidatos coinciden en señalar que tras el Congreso, y sea cual sea el resultado, no debiera darse una escisión como la que sufrió UPN en 1995 con la creación del CDN. Y donde ha habido cambios en la dirección ha sido en Aralar, en Navarra. El concejal de Aralar en el Ayuntamiento de Pamplona, Erich Romeo, va a ser el nuevo coordinador de nuestra comunidad. La hasta ahora coordinadora de la formación en Navarra, Sun Fernández de Garayalde, ha dejado esta responsabilidad, según ha manifestado en un comunicado, para centrarse en su trabajo institucional. Seguirá trabajando como integrante de la Ejecutiva, en la formación en Navarra, y como concejala de Alsasua y parlamentaria. Según el procedimiento ordinario, la coordinación de Aralar pasa a ser ahora ejercida en funciones por el hasta ahora vicecoordinador de Aralar en Navarra, que es Erich Romeo, hasta que se celebre la conferencia de nuestra comunidad. Y esta tarde en Pamplona se ha celebrado el foro social para impulsar el proceso de paz que organizaban Locarre y Baquibidea, una cita a la que han asistido 600 personas en el Auditorio Baluarte. Una cita que mañana, por cierto, va a trasladarse a Bilbao, y que cuenta con la participación de expertos internacionales, y está encaminada a buscar nuevas ideas y soluciones para el proceso de paz que dé pasos hacia adelante. Hoy se han analizado los procesos de desarme de Irlanda y Sudáfrica. Entre otros, el abogado sudafricano Brian Curring, uno de los promotores de la conferencia de Ayete, ha estado hoy en Pamplona y ha calificado la situación del proceso de paz en España, como crítica, y ha dicho que se encuentra paralizado. Entre otros, hemos visto a Fernando Barrena, Cheli Moreno, Rufi Echeverría por Sortu, al coordinador de Aralar, Pache Zabaleta, o al presidente del PNV Navarra, Manu Ayaz. Y la huelga convocada para hoy en la enseñanza por sindicatos de estudiantes ha registrado un seguimiento bastante amplio en Navarra, según dicen los convocantes. En cambio, desde la Universidad Pública señalan que las clases se han impartido con normalidad. Por su parte, el gobierno foral ha señalado que el seguimiento no ha llegado al 10% en el ámbito no universitario. La jornada de huelga ha finalizado esa tarde con esta manifestación, con el apoyo de la Cumbre Social de Navarra. Por la mañana, agentes de la Policía Nacional han dispersado a un grupo de jóvenes que han lanzado piedras, botellas y rodamientos contra la jefatura de policía. La jornada se ha saldado con la detención de dos menores de edad. Y hoy noticia de alcance porque el gobierno español ha prometido corregir de inmediato la ley hipotecaria de nuestro país después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Estrasburgo, haya fallado contra la legislación española. El Tribunal considera que la ley de nuestro país deja a los ciudadanos desprotegidos frente a las cláusulas abusivas de los bancos porque no permitía hasta ahora a los jueces paralizar un desahucio y solo contemplaba llevar a juicio a una entidad una vez que se producía la expulsión de la vivienda. Tras el fallo europeo, esto va a cambiar. Desde hoy, los jueces españoles pueden paralizar desahucios si se denuncian contratos abusivos. Las consignas se mantienen, las reivindicaciones también. Hoy los afectados por la hipoteca han ido al Congreso para celebrar que la justicia europea les da la razón a ellos, no a los bancos. Estamos muy satisfechos y satisfechas porque se ha dado un espaldarazo importante a lo que venimos denunciando y reclamando desde hace cuatro años. Se han producido, recordamos, más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que han supuesto un sufrimiento insoportable. Es Ada Colau la cara más visible de la plataforma. Esta mañana sonreías sin parar. Próximo objetivo, que ellos, ellos y ellos los que ya fueron desahuciados puedan ver reparado su daño. Sus derechos fundamentales que han sido vulnerados porque si no sería absolutamente discriminatorio. Esperan atasco en los juzgados, le piden al gobierno que cambie la ley. Dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras. El gobierno ya ha dicho que no puede haber dación en pago retroactiva para todos. Promete cambios, pero no dice cuáles. Todos aquellos aspectos que el tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos. La oposición exige que no se pierda más tiempo, que se paralicen ya todos los desahucios. Seguimos ahora hablando de la banca, aunque por otro asunto bien distinto. CaixaBank ha planteado a los sindicatos que acepten 831 prejubilaciones este año, así como iniciar otras medidas voluntarias para cubrir el excedente de 3.002 empleados que presentan, aunque han añadido la previsión de despidos si no se llega a la cifra con actuaciones no traumáticas. Comisiones Obreras ha emitido un comunicado en el que afirma que junto a UGT y el sindicato SCEPB, que suman la representatividad de la mayoría, 96% del comité de empresa, rechazan la posibilidad de despidos y la propuesta de CaixaBank de que ya no se reincorporen los trabajadores que están actualmente afectados por un hered de suspensión en banca cívica. De ellos, 164 proceden de aquí, de Caja Navarra. Han instado al banco, presidido por Isidro Fainé, que negocie medidas voluntarias. Además, hoy los sindicatos, comisiones Obreras y UGT, que cuentan con la mayoría en el comité de empresa de TRV, han llegado a un acuerdo con la dirección de la empresa TRV Automotive Navarra que garantiza el empleo durante tres años y sienta bases para un futuro plan industrial consolidado. El preacuerdo será votado en asamblea mañana por los trabajadores, contempla salidas voluntarias y ningún despido forzoso. La empresa, ubicada en Landaven y con una plantilla de 675 personas, había llegado a plantear la necesidad de reducir un 30% los costes laborales y pactar un excedente de 65 puestos para evitar 400 despidos. Y en la crónica laboral, todos los operarios de la empresa Apex, la antigua Aspil de Rivaforada, es decir, el 70% de los trabajadores del centenar que tiene la plantilla, han secundado esta mañana un paro de dos horas, una medida que va a repetirse todos los jueves y martes hasta el próximo 11 de abril. El motivo, denunciar el incumplimiento de medidas de prevención del plan de riesgos y además, según el comité de empresa, protestar por la negativa de Apex a incluir en el convenio cláusulas que palíen los efectos de la reforma laboral, como eliminar que la empresa pueda bajarles el sueldo si bajan las ventas, conseguir que la flexibilidad horaria de la jornada sea inferior a 10% o que cuando acabe el actual convenio en 2013 haya más de un año para negociar de nuevo y evitar pasar al convenio sectoral, sectorial o al estatuto general de los trabajadores. El Papa Francisco ha celebrado esta tarde la primera misa de su pontificado en la Capilla Sixtina, acompañado por los 114 cardenales que ayer le eligieron como el sucesor de Pedro, además de los otros purpurados octogenarios. Jorge Mario Bergoglio entraba en la Capilla Sixtina donde se ha desarrollado como saben el cónclave de cardenales vestido ya de blanco con la mitra y el báculo. La misa se desarrolla en latín con algunas lecturas también que se han realizado en italiano. 24 horas después las miradas se siguen centrando como ven en Roma en el Vaticano y se buscan datos sobre la vida del nuevo Papa un cardenal que no estaba en las quinielas de los papables. Es la primera vez que un jesuita se convierte en pontífice y la comunidad navarra ha mostrado su alegría. De hecho, el nuevo Papa visitó nuestra tierra hace ya varias décadas. Lo hizo junto a este hombre, el jesuita pamplonés José Enrique Ruiz de Galarreta. Coincidieron en sus estudios de Alcalá de Henares cuando ambos tenían 33 años y tras concluir, Galarreta invitó a Bergoglio a visitar Navarra. Era 1969. Yo creo que sí, que disfrutó mucho. No me acuerdo de dónde comimos. Entonces vengo a las revueltas a ver si comimos en el Chamancholla o en el... o en... en Juan Pito. No me puedo acordar. El tiempo ha borrado en la memoria ese viaje en el que recorrieron, entre otras zonas, un nevado valle de Roncal. Pero no ha diluido los largos meses en los que ambos estudiaron juntos. Típico hombre inteligente al que temen los profesores porque siempre te va a hacer la pregunta donde más duele. Un compañero estupendo, deportista... Desde entonces, dice, no ha mantenido contacto. Nada. Me parece que nos hemos hablado dos veces. Su elección ha sido sorpresa aunque José Enrique asegura que no para todos. Cuando salió de Buenos Aires les dijo a sus amigos en el cónclave anterior me pude escapar pero en este creo que no podré escaparme. Y es que Galarreta recuerda que ya en el anterior cónclave fue una clara alternativa a Josep Ratzinger. Entre la tercera y cuarta votación él pidió dar rodillas a los demás cardenales que no le votasen y que los votos se los diesen a Ratzinger. Galarreta destaca sus virtudes de tipo llano y sobre todo austero. Juan Pablo II era el papa espectáculo. Este no va a ser nunca el papa espectáculo. Pablo II y Ratzinger salieron como Ronaldo cuando mete un gol. Así. Incluso agarrándose de las manos. Este con los brazos caídos y levantando una manica como pidiendo permiso. Galarreta, el hombre que trajo al papa Navarra piensa enviarle una carta hasta el Vaticano para felicitarle como nuevo pontífice pero sobre todo para recordarle su antigua amistad. El papa Francisco y este jesuita pamplonés recorrieron como han oído el Valle de Roncala donde acudieron además entre intensas nevadas. Nevadas intensas como las que hoy se han registrado en esta zona y en otras del norte de la comunidad. Eso sí, tras las nieves históricas de las pasadas semanas en Roncesvalles o Burguete se ha vuelto a ver la nieve pero esta vez nada que ver con lo de hace un mes. La nieve comenzaba a caer a última hora de la tarde del martes y aunque ayer los vecinos de Burguete dispusieron de una pequeña tregua la nevada caída durante las primeras horas de hoy ha dejado hasta la localidad Navarra con 15 centímetros. Ya marcaba que de cara el martes iba a empezar hasta el viernes más o menos o sea que ya esperábamos nieve. Abajo hay hielo ha caído este poco de nieve y se anda mal y caminando peor. Esta ha sido la cuarta gran nevada caída en la zona durante este invierno. Según el refranero español año de nieves suele ser año de vienes algo que en Burguete esperan que se cumpla. Esperemos que sí a ver si es verdad. Ya puede ser ya ojalá lo sea. Alegrías aparte la jornada de hoy ha sido complicada para quienes desde estos puntos de la comunidad foral se han tenido que desplazar a trabajar a otras localidades como Pamplona. Hemos salido pronto todavía no habían pasado las máquinas quitanieves entonces estaba la carretera bastante blanca y luego casi peor que eso ha sido la entrada en Pamplona porque estaba había bastante atasco de coches yo no sé si la gente no se esperaba o al revés se esperaba y entonces han sacado el coche más a gusto pero sí nos ha costado un rato. Las principales complicaciones han tenido lugar en la carretera. En la Nacional 135 que une Pamplona con Valcarlos se ha registrado la única incidencia que se ha producido en la zona. Un coche se salía de la vía a primera hora de la mañana sin que su ocupante haya resultado herido. Las complicaciones se han sucedido en otras carreteras de la comunidad foral y en algunos puertos de la red secundaria. Está cerrado el puerto de Belagua y también el de Urbasa. Además son necesarias las cadenas para circular entre Isaba y Mata de Haya y también en el puerto de Artesiaga San Miguel de Aralar y en Ogozcue. Aunque la previsión ya no anuncia precipitaciones en forma de nieve para las próximas horas desde el Gobierno de Navarra recomiendan circular con precaución ante la posibilidad de que aparezcan placas de hielo en la calzada durante la noche. Esta retención que ven se ha formado a primera hora de la mañana en la carretera de Cizur a Pamplona durante la copiosa nevada que ha comenzado a cuajar poco después de las 7. En la capital navarra se ha activado el plan de emergencias ante estas precipitaciones que han provocado una decena de accidentes y dos heridos así como problemas en el transporte urbano hacia Oyoki y Gorraiz. Sin embargo la red principal de carreteras no registra por el momento ninguna incidencia y se mantiene abierta. Ningún problema ninguno. Todo bien ha sido llegar aquí he ido a un polígono y ahí sí ha tenido problemas para tirar al camión y eso pero además ninguno. Desde el momento no hay problema no nos hemos quedado cortados. No, por más no ha sido más bien un poco de precaución por ahora por lo menos. La comunidad foral continúa en alerta amarilla por nevadas a partir de 200 metros y en total son nueve las carreteras secundarias afectadas por la nieve donde son necesarias las cadenas para circular. La única vía cerrada es el puerto de Belagua. Las previsiones indican que la cota subirá a partir de mañana. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural va a ganar va a ganar victoria para el equipo Caja Rural Caja Rural de Navarra patrocina los deportes A esta hora Osasuna se le agota ya su día de descanso mañana retornarán a los entrenamientos los jugadores de Osasuna para ultimar ya los detalles de cara al choque del domingo ante el Atlético de Madrid un partido para el que Mendilibar todavía no sabe si podrá contar con este hombre con el gato Silva habrá que esperar a mañana para conocer si el chileno puede o no puede jugar será cuando el comité de apelación decida sobre el recurso que ha presentado el club que pide que se le quite la roja directa que vio ante el Betis y por la que ayer fue sancionado con un partido por competición de confirmarse la sanción de Silva el centrocampista no sería la única baja con la que cuenta Mendilibar Rubén no podrá jugar tras lesionarse durante el entrenamiento de ayer al que corresponden estas imágenes las pruebas que le realizaron por la tarde le detectaron como ya les dijimos un fuerte esguince grado 2 en el tobillo izquierdo la evolución de la lesión va a dictar el periodo de baja que podría alcanzar hasta un máximo de un mes como sin ellos con los sin ellos este cartel indica que la afición va a estar con el equipo porque el reino ya luce esto en las taquillas del estadio no hay entradas para el duelo del domingo ante el Atlético de Madrid a primera hora de la mañana se ponían a la venta las últimas 60 localidades que se han vendido antes de que se cerraran las oficinas antes de mediodía el estadio pamplonés va a lucir su segundo lleno consecutivo después del que se produjo contra el Athletic de Bilbao. Y ahora cambiamos de disciplina. El pabellón Anaitasuna va a acoger mañana una nueva fiesta del fútbol Sala Navarro en forma de derbi entre Triman y Ríos Renovables. Los dos conjuntos llegan a una de las fechas señaladas tras sendas abultadas victorias en la última jornada. Elogios mutuos entre ambos entrenadores en la previa del cuarto derbi liguero de la historia del fútbol Sala Navarro en la máxima categoría. Mientras Emanuel Arregui, técnico de Triman, alaba el trabajo realizado por su homólogo al frente del banquillo Tudelano, Pato reconoce que los verdes son los favoritos. Es un partido complicado, yo creo que por experiencia, por presupuesto, por plantilla y porque juegan en casa lógicamente son favoritos. Va a ser un bonito partido, un rival que además viene de ganar, de vapulear a Marfil, que es un buen equipo y que nunca es fácil ganarle y mucho menos golearle. Y bueno, se ha visto el partido y la verdad es que le pasaron por encima, así que bueno, será un partido difícil seguro. Los riberos han ganado uno de los tres encuentros disputados hasta el momento en primera, mientras que Triman venció en el último de la primera vuelta, disputado en el ciudad de Tudela. Tenemos ganas y más después del partido de ida, de aquí, que se nos quedó ese sabor amargo. Yo he tenido la ocasión de ver el partido después, más adelante, y las sensaciones que se quedaron fueron malas, pero en realidad el equipo no estuvo mal, pero sí que nos faltó esa competitividad, ese puntito de más, que por eso precisamente ahora queremos demostrar que lo tenemos, que podemos y que vamos a ir a por ello. Es verdad que nosotros llevamos ya muchos años en primera división y prácticamente ellos son unos recién llegados. Llevan dos años y están haciendo las cosas bien y quizá el equipo que llevaba más años y el más conocido somos nosotros, somos de aquí de Pamplona y yo creo que la gente pues igual se identifica un poquito más con el sotap. El jugador de Ochagavía deseó que este no sea su último derbi. Físicamente se encuentra bien y espera verse las caras con Ríos, al menos la próxima temporada. El próximo sábado el frontón Labrid de Pamplona coge una nueva jornada de la liguilla de cuartos de final del campeonato parejas. Un duelo que enfrentará a Olaizola segundo Izabala contra Arrecho segundo Beguino. El delantero de Goizueta no se fía del rival a pesar de que estos últimos ya están eliminados. Olaizola se ha quedado a entrenar junto a Rubén Velocchi tras la elección de material que tenía lugar esta mañana en el frontón Pamplona. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Les hemos hablado antes de algunas decisiones que ha adoptado hoy el Parlamento de Navarra. Entre otras, se ha aprobado por unanimidad una resolución que considera que el desarrollo de la producción en agricultura y ganadería ecológica debe ser una apuesta estratégica de futuro. La hemos elegido como nuestro apunte ecológico de la noche. La iniciativa parlamentaria aprobada hoy pide además al Ejecutivo Foral, al Gobierno de Navarra, que emprenda las medidas que estén en sus manos para favorecer, dice la iniciativa, aquellas medidas destinadas al desarrollo de este sector productivo ecológico. También a su promoción, a su comercialización y a que se consuman estos productos. Según la Cámara Foral, la producción y la comercialización de productos ecológicos se está convirtiendo en una gran oportunidad económica para ganaderos, agricultores y comerciantes de nuestra comunidad. Estas imágenes son de esta misma mañana. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, ha recibido la cruz de honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort en reconocimiento a su trayectoria profesional. El galardón ha sido otorgado por el Ministerio de Justicia, se lo ha impuesto el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo Gonzalo Moliner. Es una de las más altas distinciones en el ámbito judicial la que hoy se ha impuesto a Juan Manuel Fernández. Día importante para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al que desde aquí queremos felicitar. Y ahora vamos a permitirnos, como hacemos siempre, un tiempo para invitarles a que se queden con nosotros esta noche, porque, como todos los jueves, nuestro compañero Borja Lezaun se pone sus zapatos más cómodos para tirar millas hacia una nueva localidad navarra. Esta vez visita Alsasua, una población situada a los pies de la Sierra de Urbasa, en cuyo desarrollo industrial tuvo mucho que ver el ferrocarril. Allí vamos a comprobar cómo se elabora, por ejemplo, su famosa chistorra. Y vamos a mezclarnos con uno de los personajes más típicos del carnaval. Vamos a conocer de cerca a los momochorros que, con sus cuernos y cencerros, recorren las calles de Alsasua, atemorizando a quienes se encuentran a su paso en tiempo de carnaval. Pero, además, vamos a visitar alguna de las muchas ermitas de Alsasua e, incluso, charlaremos con un juglar. No les damos más pistas, tienen que verlo. Lo que también hay que ver es cine. Y en Tudela lo saben bien, tercer día ya de la muestra de cine español en la capital Ribera, hoy con el turno de la película Una pistola en cada mano. Una comedia coral que han presentado en Navarra sus protagonistas. Una de ellas, Clara Segura, expareja en la ficción del actor Javier Cámara, en una de las ocho historias sobre la crisis de identidad masculina a los 40. Clara, actriz sobre todo de teatro, pero que también participó, por ejemplo, en Mar adentro, ha dicho que su último trabajo es de carrera lenta, pero que está teniendo muy buena acogida en las salas de cine. Clara ha acogido así el testigo de José Sacristán, que anoche presentó en Tudela El muerto y ser feliz. José Sacristán acudió a Tudela a presentar la película El muerto y ser feliz, con la que ha conseguido su primer premio Goya tras 50 años de trabajo, más de 80 películas, 30 obras de teatro y varias series de televisión a su espalda. Creo que tiene un personaje formidable y, en consecuencia, un actor realmente de primera fila. Pero lo he recibido con mucha gratitud y emocionado, porque además yo soy uno de los padres fundadores de la academia. En la película encarna a un viejo asesino a sueldo que, al darse cuenta de que se muere, se escapa de un hospital de Buenos Aires con un cargamento de morfina y emprende un viaje a ninguna parte, un papel, según él, hecho a su medida. Era un traje hecho a la medida. Pero también es verdad que, cuando yo leí esta historia, lo vente con Javier, a mí se me apareció mi cara de acelga. Su director, Javier Rebollo, aseguraba que se trata de una película desestructurada en la que la palabra está a la misma altura que la imagen. Y hace que se produzcan unas dialécticas, unas interferencias, un suspense, una ironía, depende del momento de la película, porque es una película muy contrahecha, la película va cambiando todo el rato. Sacristán dijo no mirar atrás ni renegar de su trabajo y vida anterior y que era una suerte ver que, a pesar de los años, suscita el mismo interés, por lo que ni se plantea la retirada. No, verás, para mí este oficio es, por encima de todo, un juego. Bueno, pues así con cine vamos terminando nuestras informaciones de esta noche, pero como siempre hacemos al final de este informativo, guardamos un espacio para la entrevista. Hoy vamos a hablar de lo que las plataformas de desahucios han considerado todo un éxito, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que pone mucha cautela a la ley hipotecaria española. Tanta cautela que va a obligar a cambiar esa ley hipotecaria. Y para hablar de qué va a suponer todo esto, qué novedades va a traer para tantas y tantas personas que tienen ahora mismo el corazón en un vilo pendientes de qué pasará con sus viviendas, hemos invitado a Iñaki Aguirre, él es experto en temas jurídicos, es el asesor jurídico de la plataforma de Afectados por la Hipoteca Navarra. Bienvenido, Iñaki, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bueno, Gabón, buenas noches. La cuestión es que hoy es un día bonito, un día grande para las plataformas que habéis luchado tanto, que desde hace tanto tiempo han ido dando pasitos pequeños. Hoy lo primero me gustaría que me dijeras cómo ha sido el día para todos vosotros. Bueno, la verdad es que es verdad, ha sido un día fabuloso, digamos. Sí que es verdad que ya sabíamos un poco que iba a pasar esto porque ya desde noviembre, desde que hubo un informe por parte de la abogada del Tribunal de la Unión Europea, ya apuntaba un poquito por dónde iba a ir. Pero bueno, es verdad, hay que tener la sentencia, hay que tener el papel. Y efectivamente la sentencia incluso ha superado las expectativas que teníamos. La verdad es que ha sido por parte de todos los miembros de la plataforma de la de Navarra y de las de todas las que hay a lo largo del Estado, un día fabuloso, la verdad. Bueno, vamos a la práctica, vamos a ver qué va a suponer esto, qué cambios va a traer, porque de momento, para empezar, a espera de los cambios legislativos oportunos, para empezar, los jueces desde hoy mismo ya tienen la potestad de paralizar desahucios cuando las personas consideren que se están aplicando cláusulas abusivas por parte de la banca. Sí, claro. Bueno, la sentencia efectivamente desde hoy que está publicada ya es, digamos, de alguna forma como derecho material, es decir, hay que aplicarla. Y eso efectivamente lo que entendemos es que la consecuencia primera es que todos los procesos de ejecución hipotecaria que se están desarrollando en este momento, bueno, pues entendemos que deben ser paralizados, hasta que efectivamente tengamos bien una nueva ley de acuerdo con los criterios que ha marcado Europa, o si no, también se podría hablar de que los jueces ya pueden aplicar los criterios. Pero creo que lo sensato sería suspender todos los procedimientos hasta que por parte del Congreso redacte una nueva ley que esté de acuerdo con lo que nos ha dicho Europa. Vamos ahí, vamos al Congreso, vamos a los cambios legislativos. El Gobierno, el ministro Gallardón, al que hemos escuchado en este informativo, dice que el Gobierno se compromete a cambiar lo que tenga que cambiar, todo esto lo decía previamente a leer la letra pequeña de la sentencia, pero están dispuestos, ha dicho, a dar pasos. La oposición ya le ha instado a que a través de la iniciativa legislativa popular, que está muy bien en el Congreso, además con los tiempos pertinentes, para que se puedan hacer esas modificaciones, se tomen medidas inmediatas. ¿Qué creen que va a suceder y en cuánto tiempo se espera? Bueno, siempre tenemos un poco de miedo porque efectivamente la sentencia que nos ha venido de Europa habla únicamente de lo que es el procedimiento de ejecución hipotecaria. Para que nos entendamos, es la ley procesal. Y efectivamente ahí lo que ha establecido es que vulnera lo que es la directiva de cláusulas abusivas para consumidores y es necesario modificar esa ley procesal, que es la que de alguna forma regula cuando uno deja de pagar la hipoteca y le reclama al banco. Lo que ocurre es que nosotros, entendemos, y muchos grupos políticos también ya, que no solamente nos tenemos que ceñir a esa modificación que ha establecido el Tribunal Europeo, sino que lo que hay que hacer es una modificación amplia. Es decir, hay que tocar todo el sistema hipotecario y también, lógicamente, la ley procesal. Es decir, es el momento, creo que ha llegado el momento, y la sentencia de alguna forma nos marca, digamos, la idea de reformar todo lo que es el sistema hipotecario, toda la ley hipotecaria y la ley también procesal. Claro, porque la sentencia habla del proceso, por decirlo de alguna manera, de lo que se puede hacer desde los juzgados, pero no aborda, por ejemplo, la famosa ansiada, deseada y pedida multitud de veces de acción en pago. El gobierno ya ha dicho de momento que de manera retroactiva y global es imposible. ¿Creen que se va a conseguir algo en ese paquete de medidas más amplias que demandan los colectivos, las asociaciones e incluso los partidos políticos de la oposición? Sí, yo creo que sí, porque cuando el gobierno, o el Partido Popular en este caso, habla de que la acción en pago retroactiva no es posible, es decir, bueno, pues igual de esa forma generalizada no, pero las plataformas solo lo están pidiendo para lo que es vivienda habitual y deudores de buena fe. Con lo cual, de alguna forma, el colectivo se reduce, es decir, no para todo el mundo, solamente aquellas personas que les afecte en su vivienda habitual y, insisto, deudores de buena fe, es decir, personas que han dejado de pagar la hipoteca o dejaron de pagar la hipoteca por motivos de desempleo, enfermedad, etc., unas causas tasadas. Por eso, insisto, creemos desde las plataformas que claro que es posible, porque nos estamos refiriendo únicamente a esos supuestos, el efecto retroactivo de la acción en pago. Por lo tanto, eso, hablar de esa generalización no es real, no estamos hablando para la persona que ha perdido el chalé de la playa o el local de negocio, no, solo estamos hablando de vivienda habitual e, insisto, deudores de buena fe, personas que han perdido la vivienda por causas no imputables a ellos. Las plataformas, estáis muy de cerca, siguiendo los casos concretos de familias que cada día están pendientes de ver qué va a pasar. En Navarra imagino que ahora habrá centenares, bueno, centenares, decenas de familias que están pendientes en la práctica de ver qué pasa con esto. ¿En la próxima semana, por ejemplo, había pendiente de ejecuciones hipotecarias alguna familia que ahora descansa algo más tranquila? Yo entiendo que sí, porque además, desde las plataformas y de la asesoría jurídica o servicios jurídicos de la plataforma, vamos a instar que a todas esas personas, ya lo estábamos haciendo, pero que todas esas personas presenten, digamos, en el caso de oficio, es decir, que el propio juez no paralice de modo propio el procedimiento, vamos a solicitarlo para que lo haga a instancia de parte. Es decir, yo creo que sí, tienen que estar más tranquilos porque lo normal en esta situación es que, por lo menos respecto a los procedimientos que están ahora en los juzgados, se paralicen. Los propios jueces, la judicatura había pedido cambios en este sentido, los jueces también querían tener en la mano una herramienta como esta, ¿confían en el sentido de impartir justicia de los propios jueces? Sí, yo creo que todas las personas que están vinculadas al ámbito jurídico se han manifestado a favor efectivamente del cambio de ley, jueces, abogados... Es decir, que la utilizarán, podríamos decirlo, se la pondrán en práctica. Claro, yo entiendo que sí, lo que ocurre es que sí que es verdad que de alguna forma cuando hablamos con los jueces y proponemos toda esta serie de medidas y muchas veces en los juzgados les pedimos que vayan incluso más allá de lo que marcaba la actual ley. Sí, pero decían ellos, estamos de manos alzadas, ¿no? Es verdad que ellos exigen, lógicamente, bueno, la sentencia del Tribunal Europeo les va a servir, pero lógicamente esto hay que afrontarlo con una modificación de la ley y eso solo lo puede hacer el Congreso. Es decir, ahora queda la labor de los diputados, de los políticos, ¿no? Que son los que tienen que dar a esta sociedad y a los ciudadanos un marco legislativo correcto, de acuerdo con las directivas europeas y con lo que es un Estado de Derecho. No podíamos permitir que, como hasta ahora, una legislación muy antigua que solo privilegiaba a las entidades bancarias... ¿Qué dirán los bancos a todo esto? Porque esa es otra pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que los bancos no deberían estar tampoco muy preocupados en el sentido de que, es decir, han tenido un privilegio, pero lógicamente, desde que este país está en la Comunidad Europea, saben que tienen que amoldarse a lo que son las directivas y la legislación europea. Es decir, tendrán que acostumbrarse a poder hacer su negocio dentro de lo que es un marco legal, comunitario y de una democracia, porque es que muchas de las leyes que estamos hablando son preconstitucionales. No podía ser. Y que en otros países ya está establecido así. De hecho, es uno de los pocos países de Europa, España, en la que se contemplaban realidades como las que estamos viendo. Exacto. Hoy ha triunfado el trabajo colectivo, el trabajo ciudadano, también la lucha emprendida por un ciudadano individual, Mohamed, en Barcelona, que hace dos años emprendió este camino y que hoy ha contado con el beneplácito, por decirlo de alguna manera, del Tribunal Europeo. Muchísimas gracias, Iñaki, por habernos acompañado y suerte en el camino que queda por recorrer. Pues muchas gracias a vosotros, Escarcasco. Pues nada, así nos despedimos con Iñaki, ponemos el punto y final a esta crónica de Noticias Mañana. Volveremos a la misma hora, pero antes llegarán las noticias a las dos y a las dos y media. Descanse. ¡Gracias! 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 Gracias.